La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este viernes a las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche del lunes 31 de agosto la Operación Especial de Tráfico Retorno del Verano 2015. Se estima que se producirán unos 6 millones de desplazamientos por carretera durante los tres días y medio de la operación coincidirán en las carreteras los que regresan de sus vacaciones con aquellos que las comienzan y con los que se desplazan a disfrutar del fin de semana. Por este motivo se esperan importantes desplazamientos de retorno desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos. No obstante, se prevé un regreso escalonado durante todo el periodo de operación, en especial el domingo. La DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con el objetivo de facilitar la movilidad y velar por la seguridad.